¿Qué define a una película independiente? Las películas independientes utilizan pequeñas empresas de producción para su financiamiento y distribución. Estas empresas de entretenimiento independientes tienden a asumir más riesgos y les dan a los cineastas más libertad para rodar sus películas sin supervisión. Las películas independientes superan los límites, desafían a los cinéfilos y llevan la realización cinematográfica a un territorio completamente nuevo. Cuando se trata de terror, la década del 2010 resultó ser una década emocionante. Las películas de terror independientes pudieron completarse con funciones de gran presupuesto más que nunca. Gracias a redes de distribución más amplias y servicios de transmisión, las mejores películas de terror independientes de la década cautivaron a críticos y audiencias por igual. Recuerda dejar tu comentario, darle like al video si te gusta y si aún no lo has hecho, suscribirte a nuestro canal. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva, prepárate para los spoilers. Después de debutar en el Festival de Cine de Sundance del 2014, el largometraje debut de Anna Lilia Mirpur a Girl Walks Home Alone at Night rápidamente ganó tracción como una brillante reinvención de las películas de vampiros. En la película que está filmada en blanco y negro y estilizada como un western, una vampira solitaria patina en busca de emoción. Una película en persa, A Girl Walks Home Alone at Night, se desarrolla en la ficticia Bad City iraní, atmosférica y fascinante. Su argumento despega cuando el vampiro se enamora de un humano llamado Hussein. Coherence de James Ward Birkitt, hecha por solo 50 mil dólares, es un thriller psicológico convincente impulsado por una trama de ciencia ficción. Mientras se reúnen para una cena cerca de Los Ángeles, un grupo de amigos experimenta una serie de eventos alucinantes y surrealistas, provocados por un cometa que pasa sobre la Tierra y que literalmente hace que la realidad se parta en dos. La física embriagadora y complicada que forma la base de Coherence importa en la medida en que da algo de contexto al psicodrama que se desarrolla entre los personajes. Basándose en tomas ajustadas y momentos íntimos, Birkitt compila un testimonio aterrador de la naturaleza endeble de la existencia. Otra joya de A24, Green Room, es una película brutal de Jeremy Saunier que ve a una banda punk luchando contra un grupo de neonazis incondicionales. Los Ainwrights, desesperados por dinero, aceptan un concierto en un club remoto en las afueras de Portland, donde los neonazis residentes los retienen como rehenes después de presenciar un asesinato. Los fascistas encabezados por Patrick Stewart, un supremacista blanco espeluznante, no tienen intención de dejar salir con vida a la banda. Entre episodios de sangre extrema y terror psicológico desconcertante, Green Room es una experiencia cinematográfica tensa con un ritmo perfecto y completamente creíble. Otra película de Jeremy Saunier, Blue Ruin, es un valiente thriller de venganza protagonizado por Macon Blair. Blair se ha hecho un nombre en silencio en los círculos de terror subterráneos, actuando e incluso dirigiendo algunas características de género bastante convincentes. En la película, Blair interpreta a un hombre llamado Dwight, un vagabundo que regresa a Virginia para vengar el asesinato de sus padres 20 años después. Saunier financió Blue Ruin, elogiada por la crítica a través de una campaña de Kickstarter, que es lo más indie posible. Vaughn Tomahawk es una película de terror occidental sorprendentemente violenta protagonizada por Kurt Russell, Patrick Wilson, Richard Jenkins y Matthew Fox. Russell interpreta al sheriff de una ciudad fronteriza que debe rescatar a un aldeano y a un prisionero de una tribu de caníbales subterráneos indígenas. En la película, el personaje de Russell, el sheriff Franklin Hunt, conduce a un grupo de hombres blancos a una peligrosa confrontación. El controvertido largometraje del cineasta Craig Saler insinúa los momentos implacablemente horripilantes y políticamente incorrectos que vendrán más adelante en Bone Tomahawk. Una provocadora película francesa de terror corporal, Raw es una película de terror sobre la mayoría de edad para cualquiera que haya heredado rasgos extraños de sus padres. Para Justine, estudiante de primer año de la facultad de veterinaria, la peculiar característica que adquirió de su madre resulta ser el gusto por la carne humana. Sin darse cuenta de su canibalismo latente, el hambre de Justine se activa cuando se ve obligada a comer órganos de animales crudos como parte de un ritual de novatadas. Su hermana mayor y más desquiciada Alexia le da a Justine un curso intensivo sobre cómo alimentarse de personas que rápidamente se convierte en una grotesca rivalidad entre hermanas. Después de hacer dramas extravagantes que se remontan a la década de 1980, Jim Jarmusch decidió darle una oportunidad al horror con su película de vampiros del 2013, Only Lovers Left Alive. Tilda Swinton y Tom Hiddleston interpretan a un par de vampiros antiguos quienes comparten una reunión en la mansión victoriana de Adam en Detroit. Deprimido y abatido, está harto de vivir en las sombras. Cuando la hermana de Eve, Ava, Mia Wasikowska, llega de Los Ángeles, le ofrece a Adam una agradable distracción del hastío provocado por la inmortalidad. La popular productora independiente A24 ayudó al salvaje y absurdo thriller de Yorgos Lantimos, The Killing of a Sacred Deer, a obtener una amplia distribución en los Estados Unidos. Lantimos, quien desde entonces se mudó a los grandes estudios con The Favourite, es un director griego conocido por dirigir películas profundamente inquietantes. Barry Keegan ofrece una de las actuaciones más memorables del horror reciente como Martin, un adolescente que se implica en la vida del cirujano cardíaco Stephen Murphy, interpretado por Colin Farrell, y su familia. Sin exposición o sobresaltos, Lantimos, construye un mundo perturbador donde la amenaza implícita de Martin a la familia Murphy se actualiza y se hace evidente a través de eventos fantásticos pero definitivamente convincentes. Get Out arrasó en los premios Independent Spirit del 2018 y le valió a Jordan Peele un Oscar por su guión pionero. La película cruza la línea entre las películas independientes y las de un gran estudio, ya que fue producida por Blumhouse pero distribuida por Universal Pictures. Dejando de lado todos los detalles técnicos, Get Out revolucionó el género, lo que obligó a las audiencias blancas a pensar dos veces sobre su privilegio y le dio a las audiencias negras un héroe al que apoyar. Daniel Kaluya le da a su personaje Chris Washington, quien es atraído por su novia blanca a la casa de sus padres por algo mucho más nefasto de lo que jamás imaginó, el tipo de amplitud y dimensión que requiere múltiples visiones. En esta era de avances técnicos podemos producir lo que puede pasar fácilmente. Y antes de llegar a nuestra posición de honor, si te ha gustado el video hasta ahora, recuerda suscribirte y de hacerlo activar las notificaciones. Compartir Disfruta, disfruta, denle like Puede ser hereditary lo que demostró que A24 es la productora a la que los fanáticos del terror deben estar atentos. Definitivamente considerada una de las películas más aterradoras jamás realizadas, la que puso a Ari Aster en el mapa como un director de terror a tener en cuenta. En la película protagonizada por Toni Collette y Gabrielle Byrne como Annie y Steve Graham, se desarrollan en la pantalla una serie de eventos trágicos relacionados con el fallecimiento de la madre separada de Annie. A través de su estilo de narración inicialmente delicado, Ari Aster insinúa las conclusiones de pesadilla que se pueden extraer de estos sucesos, pero nada de esto es suficiente para preparar a los espectadores para la conclusión casi insoportable de la película. ¡Suscríbete al canal!